Carlos Chacur fue uno de los primeros investigadores del mundo en ver venir uno de los mayores escándalos científicos recientes. Y otros dos compañeros avisaron a la todopoderosa The Lancet de que había un tsunami de evidencias de que el artículo que aseguraba que la hidroxocloroquina era perjudicial para los pacientes de COVID no era riguroso. Entre otras cosas, la base de datos de pacientes de la que partía no cumplía con unos mínimos de calidad. The Lancet se ha retractado pero a costa de un importante daño a su prestigio. Tiene mucha presión tanto del público como de los gobiernos como de los líderes sanitarios que demandan esa información y a la vez que esa información sea de calidad. Lo habitual es que para producir conocimiento científico nuevo y relevante se necesiten años. Pero durante la pandemia se ha publicado mucho y rápido. Se están difundiendo muchos estudios que no han pasado el proceso de revisión por pares. Es decir, que otros científicos no han revisado los resultados. Sobre un mismo tema se han llegado a publicar estudios contradictorios en cuestión de días. La pandemia también está llevando al límite el método científico. La pandemia también está llevando al límite el método científico.